Música, tardes taurinas, desfiles hípicos, mujeres bellas, fueron parte del ambiente festivo que privó durante una semana en el desarrollo de la Feria del Café en Subirana York. La Feria ha estado muy muy bien, excelente, me ha gustado bastante, a pesar del malo precio del café, que pues es lo que motiva más a las personas a asistir a estos eventos porque tienen más dinero, pero igual ha estado excelente. Con las cámaras de Nahum Rodríguez, Néstor Castillo, Noticieros, hoy mismo. Las autoridades de Fusina realizaron operativos en el centro penal del municipio del Porvenir Atlántida, dejando como resultado el decomiso de varios objetos cortopunzantes. Este personal que se encuentra privado de libertad tiene, el director de este centro penal los ha tenido a raya, los mantiene ocupados con actividades recreativas y esta gente pasa, no tiene tiempo de ocio, son bien disciplinados. Este centro penitenciario cuenta con más de 300 reclusos y las autoridades constantemente realizan estos operativos. Enlace Ivanaú Monge, Noticieros, hoy mismo. En las últimas horas, unos 2.500 estudiantes del Instituto Técnico Industrial Fruyland Turcios no recibieron clases debido a que alumnos del último año de bachillerato rechazan la alfabetización como parte del trabajo educativo social. Están cuestionando el reglamento de lo que es el trabajo educativo social. Ellos dicen que no quieren alfabetización, que ellos quieren reforestación. Nosotros les decimos desde el día de ayer que hay que leer el reglamento y así poderlo aplicar a cada una de las áreas que tiene este centro educativo. Isabel Antunes, Noticieros, hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.